La tichera con nombre y firma de la familia de Camones y Salchines de San Antonio A ver alguien que venga a bailar, que venga a cantar, que venga aquí a la fiesta Eso Aquí llega la canción más colega, muy bien La tichera con nombre y firma de la familia de Camones y Salchines de San Antonio Aquí todos ganan y tenemos un miniartista